Todavía dudas de lo que soy, te alejaste por miedo al error Qué cobardía, tenerle miedo a vivir tu vida con la mía O todo lo que hablaste fue mentira Si te quedas, quédate, y si te vas, andate El punto medio no le sirve a los dos Esquivo los lugares donde anduve contigo Pa' borrarte no sirvo, pa' inventar otra historia que no sea contigo Esquivo los lugares Esquivo los lugares No aguanto más un mensaje extrañando la decisión de irte en la vivis cambiando No hay te amo, te amé, ni te amaré Que sé que todo lo que sé, lloré Si te quedas, quédate, y si te vas, por favor, andate Ya no le sirve a los dos Esquivo los lugares donde anduve contigo Pa' borrarte no sirvo, pa' inventar otra historia que no sea contigo Esquivo los lugares 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 ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Hola! ¡Bienvenido! ¡Qué lindo! ¿Lugos querés invitarlo a apostar a vivir? ¡Ay, capaz que invito al cantante! ¡Cantante! 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 ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto conocerte. Igual me da Diego, Diego y Lucía. Hola, chicas. Bienvenido, ¿todo bien? ¿Cómo están? Bueno, muy bien. Sí, a los tres, los músicos, tremendos músicos que lo acompañan. ¿Cómo está, Churri? ¡Eso está! ¡Tremendo! ¿Puedo preguntar algo? ¡Ah! ¿En la casa cuando se cantan canciones y así? ¿O te va contando alguna estrofa? No, sí, sí, obviamente. Compartimos mucha música, pero a mí me da vergüenza cantar delante de él. ¿Por qué? Y porque tiene un tremendo cantor y yo no hay nada que ver. Pero sí, me lleva mucho a los shows, purecito, mi amor. Me hace mucho de chofer y ahí sí vamos cantando los gritos los dos. Ah, en serio. Se canta muy lindo. Lo que pasa es que tengo confianza. Pero estuvieron cantando acá los dos juntos. Sí, cantamos. Sí, y en casa. En casa. Cantamos. Cantamos, sí, es verdad. Cantamos. De una forma no profesional y... Claro. Además de diversión. Yo a veces me divierto mucho porque aparte, claro, obviamente él canta perfecto, siempre afinado, no sé qué, y a veces se le sale alguno y yo digo, eso afinado queda divino. ¡Qué atrevida! ¡Qué atrevida! Ahora, hoy hablábamos con Lu, ¿no? Que venías haciendo un estilo bien así como baladita, no sé cuánto, y ahora si bien seguís hablando de amor, pero ahora corre los muebles que bailamos. Está bueno eso que decís. Sí, le seguimos cantando el amor. Son canciones de amor y de desamor. Pero sí, yo le contaba ayer a unos amigos que particularmente me sucedió como en ese estado de pandemia que estábamos todos en casa y nada, pensando y la parte creativa también se pone ahí como a laburar y pasa por la cabeza, que yo mismo lo necesité y cuando me pasa a mí, obviamente se traslada al público, quiero creer. No importa de sentirlo uno primero, claro. Me pasó a mí y dije, está, es una señal, lo conversé con los músicos que además son amigos. Esto es algo más divertido, más pumarrito. Sí, claro, me falta que entremos nosotros en un mood o en una onda ahí que no está sucediendo porque, claro, las canciones que hacíamos eran más bien formato balada, canciones de amor, así como más pesadas, que nos encantan, nos encanta hacerlas, pero quizá en otro contexto. Ahora dijiste quedarse en una butaca, ¿no? Porque estabas más moviendo. Exacto. De hecho, el show del 14 es de pie, por ejemplo. Te sacamos las butacas y dijimos, bueno, otra propuesta. ¿Cómo te encontraste en esto de bailar, no sé, en la corio? ¿Cómo te encontraste en esto de bailar un poco? Y ahí me cuesta un montón, porque primero que soy muy tímido y además creo que soy de madera. Entonces, claro, me cuesta mucho como acompañar al ritmo, pero el ritmo creo que se te mete solo. O sea, las canciones así, la música en general así más tropical creo que te mueve y más hacerlo en vivo. Hablábamos fuera de cámara con Nico, el sonidista, que eso, nos gusta, cada vez que podemos agradecerles a todos por el espacio, cada vez que podemos venir nos gusta tocar en vivo. Más allá de, obviamente, charlar y difundir la música que estamos haciendo y el show, nos gusta tocar en vivo porque es realmente lo que nos gusta. Yo destino esta nueva etapa que está haciendo Diego como son canciones que te dan sed. ¿Viste que hoy hablábamos del vinito? Son canciones que escuchás y claro, está buenísimo que el formato del show sea parado porque a la gente le va a pasar eso, como dan ganas de bailar, de fiesta, dan alegría. Sí, sí. De hecho, estamos armando el repertorio también como, haciendo como dos bloques, las canciones inéditas, esta que sonaba recién, que la compuso Santi Wadanovic, tecladista, estamos armando un repertorio como un híbrido ahí entre nuestras canciones inéditas, las canciones que componemos nosotros y toda la banda, y las canciones que la gente está esperando escucharlas, ya sea en Cumbia o ya sea Temunes, no sé, hablábamos con Lu, me dio la idea de hacer como un enganchado de Montaner. Ah, en Cumbia. En Cumbia. Tremendo. Hay una generación ahí que... Ay, qué lindo, sí. Agarrás varias generaciones. Y ahí es lo mismo que hablábamos recién, Amor a Morir. Ah, pero divertido. Sí, tal cual. Bueno, esa es la apuesta y por eso invitamos a todos para el show del 14, porque esa es la idea. Y se llama Hoy. Se llama Hoy. Justo Hoy es el nombre de una canción también que tenemos en el repertorio, pero le quisimos poner el nombre al show porque es hoy, en la que estamos hoy, ¿viste? Hoy estamos con este nuevo ciclo, estas nuevas canciones, se va a venir un nuevo disco claramente cuando agrupemos todas las canciones y nada, presentando lo que estamos haciendo hoy. Como artista, ¿qué se siente cuando se saca un nuevo disco? Fá, y esto... O sea, primero hay un trabajo previo que cuando vos ya sacás el disco llegás como con el cansancio hermoso de toda la creación de ese disco y después viene la otra etapa que es eso, mostrarlo, tocarlo en vivo, disfrutarlo nosotros, ¿no? Entonces hay como una... Con el plus, perdón, de lo que gusta hacer música en este país, ¿no? Que es un trabajo. Totalmente. Hay que remarla. Sí, hay que remarla. Nosotros ahora estamos yendo por el camino independiente y te das cuenta de eso, que hay que remarla un montón. Pero nada, yo creo que ahí la fortaleza es el grupo humano que haya en la banda, en este caso en el proyecto yo priorizo mucho eso, ¿viste? No es Diego Iraola. Es Diego Iraola acompañado de... Tengo la suerte y la alegría de tocar con amigos, pero que eso, al ser amigos también y al conocernos tanto, empujamos todos para el mismo lado, para que el proyecto siga adelante de esa forma independiente, pero en unión, ¿no? ¿Y cómo se componen las canciones cuando van... cuando componés una canción que es en grupo, tengo estas letras, cómo le podemos meter música, cómo armás una canción? Y eso es maravilloso porque surge de mil opciones, ¿viste? Vos podés tener una letra y me decís, Diego, tenemos... tengo esta letra, compuse... Bueno, Santi le pone los acordes y... o también surge que lo hacemos ahí en el momento, ¿viste? Como la típica, que parece una frase que ya existe, pero es así, cuando te baja, como la musa, sucede, nos ha sucedido en casa. No, ideas, ¿viste? O la creatividad anda por ahí en la vuelta y cuando... Tal cual. Hay cosas que suceden. Pero sí, la composición es eso, es... Se componen las dos cosas al mismo tiempo, a veces la letra, a veces tenés una melodía, la grabás, se usa mucho grabar en las notas de voz, ¿viste? Tipo, es como re común decir, bueno, ya, hoy por hoy la tecnología nos permite eso. Después vas al estudio y la armás. Pero al principio, agarrá la tenela en el celular, que no se te olvide esa melodía. ¿Cómo es el estudio? Porque ahí hay que mezclar, hay que... Digo, todo un montón de cosas que también es precioso, como decimos, debe ser como en la cocina cuando estás armando una receta. Bueno, es que por algo te pasás horas ahí, ¿no? Claro. Y por algo todos los estudios, o casi todos, al menos los que es conocido, tienen siempre un parrillero. Mirá. Una zona de... Claro, porque hay momentos de corte, de paz, claro. Nosotros jodemos mucho para la cabeza, decimos, ¿viste? Che, vamos a parar cinco minutitos para la cabeza, salimos, ¿viste? Vamos al baño, fumamos, comemos algo, ¿no? O sea, cortar ahí, como en todo el laburo, tiene que haber un break ahí para descansar un poco la mente. Qué divina. Bueno, recordamos entonces, es el 14 de octubre. 14 de octubre, sábado. Sala Magnolio. Sala Magnolio, las entradas las pueden adquirir en la web de la Magnolio. Divina Magnolio, hay preciosa sala. Preciosa. Una sala divina, yo me meto porque tengo... Si estás media tímida, Luz. Soy manager, soy productora. No, iba a haber una copa de bienvenida ahí para la gente que llegue, para irse poniendo como en un ambiente, porque la idea es eso, que sea como una fiesta. Sí, claro, sí. Bueno, lo de las butacas, que lo hablábamos, va a ser de pie. Que también nos encontramos con un par de situaciones, che, ¿no? La butaca y yo no puedo estar mucho parada. Bueno, perdón, pero esta noche, este show es para bailar. Claro, ya habrá otro con butaca y un poco más íntimo. Pero nada, estamos en realidad difundiendo esto, que es como un nuevo ciclo. Entonces, como un nuevo ciclo... Con todo. Con todo, a full. ¿Y a qué horario? 21 horas es el show, pero vamos a abrir las puertas a las 20 horas para justamente, como dice Luz, invitar a la gente a que se comparta ahí y se tome una antes de entrar y después que se ponga a bailar. Buenísimo. Después podemos escuchar otro tema. Cómo no, un placer. Se queda la banda. Buenísimo. Y ahora nos vamos al móvil. Mientras tanto, estamos contigo.